¡Julio, responde! ¡Julio, responde! ¡A la cara, Julio! ¡A la cara! ¡Responde! 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 Fue una decisión muy difícil porque yo soy muy apegado a mis padres, pero nos vimos en un momento muy difícil, familiar, económicamente, y bueno, yo decidí salir de casa. ¡Julio! 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 ¡Nos amo! ¡Nos amo con mi vida! ¡Vamos a hacer esto que nadie... ¡El único llanero que canta! ¡Julio! Una bestia de Venezuela. Junior. 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 El único llanero que canta trap. ¡Dembow y rap! Junior Caldera. Y ahorita estás apoyando a Junior Caldera. Junior, eh. Ahora, por ahí anda, Junior. Junior Caldera. Junior Caldera. Siento que es la cara de los nuevos que está dando de qué habla de Venezuela. Yeah. Sean bienvenidos todos a escuchar la cabra. Doscientos de mensajes diciéndome, Junior, habla. No vas a responderle, este poco es mamagüevo, pero aprendan que el silencio vale más que mil palabras. La llamada de mi abuela, mi nieto, ¿qué está pasando? Un grupo de envidiosos viejas que me están tirando, que no saben lo que estoy sacrificando. Que no aceptan que el llanero es el que está representando a juntes internacionales. Artistas de PR y ustedes haciendo que la puerta no la cierren, mejor que en la boca cierren. No es cadena de talento. Junior no es un artista. Junior Caldera es un movimiento. De ustedes nadie está atento. No lo hacen como lo hago. Ya estoy como una prepago. Si no hay plata, no trabajo. Me están reclamando, explican. Pidiendo su dinero. Lo voy a poner en el mapa. Ese va a ser su mejor pago. Tú dejas pesta en el estudio cada vez que un verso monta, inventando cosas pa' tirarme. Con eso tú roncas. Vamos a montar una ganga pa' pegarnos, no sé qué más. Cuatro minutos hablando mierda y eso parece un podcast. Te imagino en el estudio. Vamos a hacer una tiradera pa' ver si nos pegamos. Tírale a Junior Caldera. Busco un espantapájaro y quemarlo con demencia. Lo subimos pa' YouTube pa' ver si entramos en tendencia. Y no te asombres, yo sé que tú no eres hombre y si respondes. Recuerda que tu tema más grande lleva mi nombre. Sé que estás suplicando que lo folle y me lo follo. De la misma forma como Pipo se folló a la Aroge. El malandro de la tinta, el asesino de asesino. Pueden hacer lo que hago, pero no va a ser lo mismo. Esta guerra pa' mí no tiene sentido. Es como que si cansa el vero. Guerriera conservando y florentino voy de abuso. Pueden usar la pista que yo uso. Hacer lo que yo hago. Cruzar por donde cruzo. Decir lo que yo digo. Grabar donde yo grabo. El que nació pa' ser martillo del cielo. El que los clavo. El único genero que los mata. En verdad no lo quería hacer, pero... Antes de conocerme, a ti nadie te conocía. Saben que yo soy la Vía. El que la tiene prendía. Mucha gente me conoce. Saben que vengo del llano. Por eso es que yo no voy. Con tu montaña de hipocresía. Soy la para de las paras. Soy sicario de sicario. Los culitos que tú matas en un mes. Yo lo mato diario. En una tiradera. Decir una frase de Braulio. Eso no lo veo ni necesario. Esas gallinas hacen coro, co-co-co-co-co-co. ¿Cómo te atreves a decir? Que a mí nunca me sale un coro. Dicen que yo soy racista. Pero en merda los ignora. Sigue inventando mentiras. Que te vas a quedar solo. A-D-B-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Soy uno de los artistas más duros de mi país. A-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Como no me sale el coro, entonces agárrate pa' ti. Verga. Si meterlo en una licuadora, sabías que eran una mierda. Su música no pega, son cero a la izquierda. Yo te apague, yo te apague, yo te apague, yo te prendí. Yo te apague, yo te aprendí. Yo te apague, yo te prendí. Soy uno de los artistas más duros de mi país. Ey, yo te prendí, yo te apague. Yo te divida y también te maté. Yo te prendí, yo te apague, yo te diluyo y también te apague. Yo te apague, yo te apague, yo te apague, yo te prendí Yo te apague, yo te apague, yo te prendí Yo te apague, yo te apague, yo te prendí Soy uno de los artistas más duros de mi país Que locura vale Cuánta hambre les maté Tanto que quise ayudarlo Pero el puerco lo que come es lodo Y solitos se tiran pal fango En verdad no les quería dar luz Porque ustedes no son negocio para nadie Pero yo me debo a mis fanáticos reales ¿Qué van a decir? Que esta también la escribieron ustedes Yo ando en otra ¿O acaso no se dan cuenta que tú el que me ha tirado Se ha apagado Yo todo se lo dejo al señor Porque él no se salva a nadie Y no te estoy tirando Te estoy educando Si no sabes de regalía, ven que te voy a explicar El máster no es el public, sin así que indaga más No tenías editora cuando te empecé a ayudar La avaricia rompe el saco, otro que se murió ya Fucking bruto el máster es del que puso la inversión Hasta que él no recupere, no se cobra la canción Que pelea, cien dólares pa' piedra consumir Págame lo que invertí, fueron veinticinco mil Se la tiran de vivo, pero Dios está de testigo Que lo hice de corazón, yo sí lo quise como amigo Gafo en esto soy la cabra, el animal, la bestia, el chivo Soy tú el que grabé con ustedes, jamás grabará conmigo Y se llamaban